En la cárcel se encuentra un hombre acusado de estafar por miles de dólares a madres e hijas que se disponían a celebrar fiestas de 15 años. Y Cindy Bernal tiene los testimonios de todas las víctimas o parte de ellas. Vamos contigo Cindy adelante. Buenas tardes, así es, mire, entre 6 mil a 15 mil dólares cobraba este hombre a sus víctimas. Todas con la ilusión de tener la quinceañera o la boda de sus sueños. Ahora no hay quien responda por ese dinero y se teme que haya muchas más víctimas. Mi segundo pago fue de 400 dólares que le urgían a él, después uno de 2 mil 200, al grado de, luego fue uno de 1 mil 700, al grado de llegar a 8 mil 300, sí. María le entregó en efectivo a Bayron Sánchez 8 mil 300 dólares, quien le prometió pastel, comida, decoración, fotos, video y hasta el DJ de la quinceañera de su hija Cielo. Solo semanas antes del gran día se enteró que había sido robada y que ahora no hay quien responda. Ahora no tengo nada a mano, nada en cash, todo lo poquito que se va a tener que comprar como limusina, video, pastel, todo va a ser en tarjeta de crédito. Pero María y su hija Cielo no son las únicas víctimas. Alma Velázquez se enteró solo un día antes de su boda con su pareja, un marinero de Estados Unidos, que no había nada, ni salón, ni comida, ni pastel y que su boda estaba a punto de ser cancelada. El día de la boda me estaba peinando, mi mamá se dio cuenta que la comida no estaba pagada, que nada estaba listo, nada de comida. Mi mamá tuvo que estar pagando la comida mientras que estaba manejando para la iglesia. Alma, como todas las víctimas, tiene contratos, recibos y firmas que certifican el dinero pagado. Por esto fue arrestado Bayron Sánchez, quien se declaró culpable de cargos de robo y fraude. Las autoridades están seguras que hay muchas más víctimas. La mayoría de las víctimas son latinas, entonces creemos que hay más víctimas que tienen miedo a reportar. Entonces queremos que estas víctimas reporten el incidente. Si están preocupadas por su situación inmigratoria, eso no es algo que vamos a preguntar. Nosotros queremos ayudarles con el caso. Bayron Sánchez trabajaba usando otros nombres y también, dicen las autoridades, junto a dos personas más. Pero él era el único que recibía el dinero, por eso ahora está tras las rejas sin fianza. Le piden a la comunidad que si usted es víctima, no duden en denunciarlo. Silvia Porte, en vivo, yo soy Cindy Bernal. Muchísimas gracias por la información, Cindy. Qué bueno que lo aclaran, que no duden en denunciarlo. Y cómo no, imagínese con todo el sacrificio con el que juntan grandes cantidades de dinero para esta fiesta tan especial y que tengan ese tipo de fraude. Pero qué bueno que está tras las rejas. Porque fíjense, lejos de hacerle daño, le va a favorecer. Así que, por favor, si usted fue víctima de este hombre, vaya a las autoridades. ¡Gracias por ver el video!